En Madagascar no hay pingüinos, excepto quizá en el zoológico. Sin embargo, en esta isla de África podemos encontrar muchísimos animales que son endémicos de ella, como el indri indri o la araña pelícano. Acompáñanos a conocer 20 curiosidades de Madagascar, países y naturaleza única. 20 curiosidades de Madagascar, el país de las especies únicas. 1. Madagascar es conocido como el octavo continente del mundo por la singularidad de la biodiversidad de la isla. 2. Madagascar es una isla de 587.041 kilómetros cuadrados. Es la cuarta más grande del mundo por detrás de Groenlandia, Nueva Guinea y Borneo. 3. Hace 88 millones de años, Madagascar estaba unida a la India. Se separó cuando tuvo la ruptura del supercontinente Gondwana. Se cree que los primeros pobladores humanos de Madagascar llegaron en canoas desde Borneo en torno al año 350 a.C. 4. Debido a su aislamiento, más del 80% de las plantas y especies animales que se encuentran en Madagascar no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. 5. En Madagascar hay una especie de baobab endémica. Es el Andasonia grandidieri. Puedes verlos en la avenida de los baobabs y se han convertido en un elemento distintivo no solo del país, sino de toda África. 6. Aunque la vainilla se originó en México, Madagascar es el segundo productor de vainilla del mundo tras Indonesia. 7. En la isla puedes ver un bosque de piedras. Es el bosque de Shinji y tiene grandes bloques pétreos alineados junto con árboles. Esta es la Reserva Integral de Shinji, de Bermaraja, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En ella podrás ver además de estas formaciones geológicas, selvas de manglares y animales como lemures, camaleones o pájaros. 8. A pesar de toda la riqueza natural que representa su inmensa biodiversidad, Madagascar es uno de los países más pobres de África. El 90% de la población sobrevive con menos de 2 euros al día. 9. Esta pobreza queda reflejada en la red de carreteras del país. 10. Aunque la isla tiene casi el doble de tamaño que Reino Unido, solo tiene un 1% de las carreteras que recorren este último. 10. El nombre de Madagascar se debe a Marco Polo, que fue el primer europeo en arribar a sus costas y explicarlo. Cuando los portugueses llegaron en el siglo XVI, le dieron el nombre de la isla Reino de África que el viajero del siglo XVIII había citado en su libro. 11. La capital de Madagascar es Antananaribo. Su nombre significa la ciudad de los mil y toma el nombre de la guarnición compuesta por mil soldados que la defendía. 12. Hasta 1869 los edificios de la capital de Madagascar estaban hechos de madera o juncos. A partir de esa fecha se introdujo la piedra y el ladrillo en la construcción y Antananaribo fue completamente reconstruida. 13. El idioma de Madagascar es el Malgalche. Es una lengua de origen malayo-polinesio y se habla en toda la isla dividida en numerosos dialectos inteligibles entre sí. 14. La ceremonia, llamada Farma Dijana, es una de las costumbres de Madagascar más sorprendentes. Sacar a los muertos de sus tumbas, bailar con ellos y devolverlos a su lugar con sus mortajas renovadas. 15. La ropa tradicional que utilizan tanto hombres como mujeres recibe el nombre de lamba. Hay lambas para todas las ocasiones, para trabajar, para asistir a una boda, a un entierro y aunque también visten ropa occidental, los malgalches gustan de vestir sus lambas en numerosas ocasiones. 16. El haintén es otra de las costumbres de Madagascar y es una forma oral tradicional de literatura y poesía de los malgalches. Entre otras particularidades, implica el uso continuado de la metáfora. 17. Más del 90% de la vida silvestre de Madagascar no puede encontrarse en ningún otro lugar de la Tierra. 18. Los malgalches creen que llevan el alma de sus antepasados y por ellos los veneran. El 90% de las especies de lemur que existen viven en la isla. 19. En Madagascar encontrarás la cucaracha siseante o cucaracha gigante de Madagascar. Miden más de 5 centímetros, comen madera y producen un curioso silbido al respirar. 20. La araña de corteza de Darwin o Cairostris darwini, endémica de la isla, es la araña que fabrica la seda más fuerte del mundo. Es 10 veces más fuerte que el Kevlar y sus telas pueden ir de un lado al otro de un río, siendo las más grandes del planeta. ¿Te han sorprendido estas curiosidades de Madagascar, el país de las especies únicas? ¿Se te ocurre alguna otra que te gustaría añadir a futuros vídeos de esta colección? Cuéntanosla y suscríbete al canal de Supercurioso. Próximamente subiremos más curiosidades de otros países muy interesantes. ¿De qué país te gustaría que hiciéramos un vídeo?